Bien, buenos días, hoy es sábado, en el tratamiento del Juego de Portuguitos y Sefamea y Olimpi Peleño. El Juego de Portuguitos y Sefamea y Olimpi Peleño, el segundo puesto con 36 puntos y el Juego de Portuguitos y Sefamea y Olimpi, el sexto con 16 puntos. El Juego de Portuguitos y Sefamea y Olimpi, el sexto con 16 puntos. Este primer tiempo, en la portería del Ibiés está Nacho. Balón en el área Para el juego Pelico, peligro, peligro para la portería Paloma de Nacho, Nacho, elito Ahí está el balón Pelico con la portería de Lili Pense Ahí tenemos Nacho, que evita de nuevo lo que puede haber sido el gol Para el equipo de Olympi Espera 6 minutos de este primer tiempo con el empate a cero Nacho Bueno, mirá el corte de Lili Pense, definiéndose bien Hay una falta, minutos 10 de partido de este primer tiempo Que la van a estar limpio y ahí a la portería de Nacho Cornel Muy bien Nacho Bueno, Lili Pense achicando balones como puede Sigue el resultado de empate a cero Ahí tenemos a José Juan Vamos a ver para el rápido del equipo Ahí tenemos a vamos, vamos Jorge, vamos Jorge Más solo balón a Jorge, sigue Jorge, compra a su compañero Vamos a estar al área, el portero Isidro Bueno, pues Jorge Ahí vamos a estar al hombre Adrián, Adrián levanta el flequillo Le cierra bien Peligro, peligro para la portería Bien, Nacho Nacho, ese balón que iba ya el delantero del equipo El número 9 Balón en el área, balón en el área de Lili Pense Mete el pie ahí, jugador de Lili Pense Balón que se puede ir, ah banda, no Sigue el balón, posición del equipo de Pela Romero, Alejandro Romero, que va Ahí tenemos a Juan Antonio Cierre en el equipo de Pela El número 7, Jorge ¿Cómo está Wallon? ¡Gol balazo! ¡Gol balazo! ¡Gol balazo! El número 7, Jorge. Minuto 27 de partido este primer tiempo, se adelanta el marcador del equipo, el Ilivense marca a Jorge. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Maledilla! ¡Go! ¡Pero daría falta, Jorge! ¡Qué bueno va a ir! Finale del primer tiempo, Ilivense 1, a Olympi Peleño 0. Juan Antonio, Juan Antonio. Ahí tenemos a jugador número 9 del Ilivense. Vamos para el número 10, Juan Antonio, Juan Antonio en el área de Pela. Jugador natural, portero, Silvio, creo que se llama. El número 9 del Ilivense, Cayetano. Un tipo de Pela. ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! Ahí tenemos a Nacho, gran partido del portero del Ilivense, Nacho. Vamos a estar en el centro del campo, trata de recuperar al Ilivense. ¡Venga, Manuel, es tuya! ¡Cosme! Recordemos que se está enfrentando el Ilivense en el segundo presidencial del campo, olympi, con 36 puntos, Ilivense en el puesto sexto, con 16. ¡Venga, pución, a ver! ¡Fuera, fuera! ¡Vuele! Empata el partido del equipo. Empata el partido del equipo desde los seis minutos del partido de segundo tiempo. ¡Vamos, equipo, vamos! ¡Bien! ¡Jorge, Jorge, Jorge, Jorge! ¡Muy bien, Manuel! ¡Muy bien, Manuel! Buscando el empate del equipo, tenemos a Adrián que pone los manos en el área de... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Dellibense! ¡Marca el empate! ¡Dellibense! ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!